El centro poblado de Tinkerjasa, distrito de Paucará, es hoy en día un típico ejemplo de desarrollo y transformación total. A pesar que la obra de pistas y veredas tiene una ejecución de 85%, la ciudad luce otro rostro y los pobladores viven experiencias agradables en su diario recorrido por las calles, jirones y avenidas. Tenemos un 85% de ejecución, estamos en la ejecución de graderías e instalación de adoquines en algunas partes y veredas en pequeños espacios, comentó el ingeniero Carlos Condeso Suárez, residente de la obra de pistas y veredas de las principales vías y arterias secundarias. El centro poblado de Tinkerjasa es una de las localidades por donde pasará el asfaltado definitivo de dos carriles de la carretera que une a las provincias de de Huanca Vélica y Acobamba.